Por trabajos de mantenimiento en la planta, la toma Interagua da a conocer que no habrá servicio de agua potable durante 20 horas. Desde las 4 horas del domingo 7 de noviembre hasta las 0 horas del lunes 8 de noviembre. Los sectores afectados son los siguientes. En el norte, Cooperativa Nueva Victoria, Recinto Pampa Lucía, Los Pinos, San Nicolás, Valerio Estacio, Bastión Popular, Ciudad Victoria, Flor de Bastión, Hogar de Cristo, Paraíso de la Flor, Sergio Toral, Mapasingue, Colinas del Valle, Prosperina, Norte de Urdeza, Colinas de Urdeza, Juantán Camarengo, El Cóndor, Avenida Carlos Julio Aracemena. Mientras que todo el centro y sur de la ciudad se quedará sin el servicio de agua potable. Esta interrupción se realiza para cumplir con las mejoras pensadas para la comunidad y cubrir la demanda de agua potable de los más de 4 millones de habitantes que se estiman en los próximos 20 años. Durante los trabajos de mantenimiento, Interagua también dio a conocer que dará abastecimiento gratuito a hospitales públicos y centros de salud.